Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Firme! 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 ¡Vimos a Cura Tadeo! ¡Vimos a Cura Tadeo! ¡Vimos a Cura Tadeo! ¡Vamos! ¡Firme! 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 ¡Firme ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa adelante? ¿Está ahí? ¿Cómo estás? ¿Estás mirando a los costados? Sí, sí. ¿La quinta? ¿Arriba? ¿La quinta queda? 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 ¡Firmes! ¡Que viva Santiago! ¡Que viva! ¡Firmes! 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 ¡Firm Quien está rindiendo un justo homenaje a la sagrada imagen de San Judas Cadeo. Gracias a los hermanos del apostolado franciscano de Caballeros de Lima. ¡Alma! 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 El doctor Juan Sotomayor García le da la bienvenida a San Judas Cadeo y lo dejamos con unas palabras para ustedes. San Judas Cadeo, bienvenido a este distrito viavista. Para nosotros es un gusto, para todo viavista y para los chalacos, que hoy nos visites. Por eso, la Municipalidad de Viavista, junto con todo el Consejo Municipal, presentes regidores, funcionarios, empleados y obreros, queremos decirte que nos es tu bendición. Que nos hagas cada día más grande y que nos des salud. Que Dios esté contigo siempre, acompañándote y desde allá nos mande tu bendición. Pero el pueblo chalaco siempre, siempre tiene un grito característico para la gente que quiere. ¡Chimpú! ¡Caia! ¡Chimpú! ¡Caia! 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 En estos momentos el doctor Juan Sotomayor García entrega las ofrendas florales a San Judas Cadeo. Gracias San Judas Cadeo por haber venido a nuestra Municipalidad. Bendícenos a todos y en especial a nuestro alcalde, el doctor Juan Sotomayor García, persona que siempre se preocupa por toda su comunidad y por todos nosotros. Dale las bendiciones siempre y cuide de él. ¡Y que siga la alcaldía! Agradecemos también a la banda del Colegio Panamericana que nos aceptó la invitación para el acompañamiento a San Judas Cadeo. Agradecemos al doctor Juan Sotomayor García de Caballeros de Lima el habernos permitido recibir a San Judas Cadeo en nuestra Municipalidad. climbing en suureznicita sobre el curso ändar con Chimpú qué boyart quien les gusta alentismo. Echale, échale, echale, échale! Vean de ver no, echan mucha ropa. Vean de ver si ya no te pierde hidingo. Hayjo tres muscas A la una de la tarde me están anunciando que inicia la procesión. A la otra de la tarde me están anunciando que inicia la procesión. A la otra de la tarde me están anunciando que inicia la procesión. A la otra de la tarde me están anunciando que inicia la procesión. A la otra de la tarde me están anunciando que inicia la procesión. A la otra de la tarde me están anunciando que inicia la procesión. A la otra de la tarde me están anunciando que inicia la procesión. A la otra de la tarde me están anunciando que inicia la procesión. A la otra de la tarde me están anunciando que inicia la procesión. A la otra de la tarde me están anunciando que inicia la procesión. A la tarde me están anunciando que inicia la procesión. A la tarde me están anunciando que inicia la procesión. A la tarde me están anunciando que inicia la procesión. A la tarde me están anunciando que inicia la procesión. A la tarde me están anunciando que inicia la procesión. A la tarde me están anunciando que inicia la procesión. ¡Gracias! 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 En esta abriga roja de San Esteño, que lleva el nombre de un americano que defendió al Perú, identificado con el Perú, y por eso que el Callao lleva su nombre, la avenida Roque San Espeña. Y es el pueblo del Callao, es el pueblo católico, son las parroquias del Callao, Bellavista, La Perla, La Punta, Cámara de Plalegua, Reynoso y Ventanilla, volcadas en esta avenida. La escolta del Colegio Nacional Heroína Astoleo del Callao le ha hecho un recibimiento muy especial mediante la escolta dispuesta por la dirección del plantel a nombre de todos los escolares de la provincia constitucional. ¡Suscríbete al canal! San Judas Tadeo, concédenos tu devoción, seguir tus ejemplos, imitar tus virtudes. San Judas Tadeo, pedimos gracias y favores especiales en los momentos más difíciles de la vida, en fidelidad, en lealtad, en humildad, en vocación de servicio. San Judas Tadeo, haz de cada uno de nosotros mejores hijos, mejores padres, mejores ciudadanos, mejores cristianos, mejores católicos. Imploramos tu bendición especial para este pueblo del Callao. Acoge a este pueblo chalaco que esta mañana en esta avenida Roqueza de Peña te dice bienvenido San Judas Tadeo a esta provincia constitucional. Y es la generosa ciudad del Callao, así lo es la ley y la libertad, es el Callao, provincia constitucional. Es el Callao, en el mes de su 166 aniversario de su autonomía política, que recibe en esta avenida principal del puerto del Callao, a esta venerada imagen, que viene desde la Basílica de San Francisco de Asís, de ese santo que representó la humildad, el apostolado de la oración, el apostolado al servicio de los humildes. Reiteramos la invitación al doctor Alejandro Morales Donoue, presidente del apostolado franciscano de los caballeros de San Judas Tadeo, a fin de que se aproxime. Bueno, es muy benesistante ya la presencia, pues, del doctor Alejandro Morales Donoue, que viene dando el ejemplo a sus propios congéneros, a sus hermanos. Y es la imagen de San Judas Tadeo, que en este momento le da su recibimiento muy especial a la venerada imagen de San Judas Tadeo. Lima y el Callao, católicos, Lima y el Callao, unidos en la fe, unidos en la devoción a estas imágenes que significan el valor de la lealtad, el valor de la fe, el valor de la devoción en Cristo. Y los fieles católicos... Y los fieles católicos... ¡Aplausos! Y las almas generosas del pueblo católico de Callao A la vela imagen de San Cudas, Callao De la Basílica de San Francisco de Asís A San Cudas, Callao Patrono de la humildad ¡Chim, pum! ¡Chim, pum! ¡Chim, pum! Palmas cristianas, palmas chalacas, palmas católicas Y se le encuentro al señor Consuelo de San Cudas, Tadeo El señor del Consuelo Que representa a Jesucristo Chantuyas Tadeo Uno de los doce apóstoles Mártir de Iglesia Católica Mártir por tu fe San Cudas, Tadeo Los fieles católicos Que invocan en los casos mal y fin de la vida Con la fe conseguimos la ayuda espiritual y corporal Que nos reforza a los santos con su intercesión El señor cuida el camino de los justos Dice el profeta David Dice San Agustín Que cada santo alcanza a sus devotos Una gracia particular Pero San Cudas, Tadeo Tiene influencia en el trono de Dios Y a cantar todas las gracias que se le pide ¡Gracias! 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 Las personas que están en el lado lateral de la zanga del señor Consuelo por favor, dar unos 4 o 5 pasos hacia atrás. En la sonda de Sanjudas Tadeo, el señor del consuelo, avanzando hacia la alfombra que tiene el escudo del Callao, el escudo de la provincia constitucional. De esta generación ciudad ha sido la ley y la libertad, y esta mañana volcado el Callao, para recibir al esposo de Jesús, al martes de la iglesia católica, a la final imagen de Sanjudas Tadeo, en su visito especial al primer puerto de la República. ¡Viva el señor del consuelo! ¡Viva Sanjudas Tadeo! ¡Palmas, palmas, palmas generosas! ¡Las palmas de la emoción! ¡Las palmas de la fe católica! ¡Las palmas del Callao! La hermandad de cargadores y sabadoras, del señor del consuelo y señor de los milagros del Templo Faro del Callao, Templo bajo la dirección de los padres franciscanos descalzos, da la bienvenida a esta venería imagen de Sanjudas Tadeo, que se venera en esa basílica de San Francisco de Asís, igualmente un templo bajo la dirección de los padres franciscanos descalzos. Las palabras de bienvenida del presidente, de hermandad de cargadores y sabadores, señor de consuelo, el presidente, don Ricardo Chila. Hermano Alejandro Morales, presidente del apostolado franciscano, el caballero de Sanjudas Tadeo, la hermandad del señor del consuelo y milagros del Callao, se da la bienvenida por haber traído a Sanjudas a bendecir nuestro pueblo chalaco. Esperamos que esta estadía sea de la grave de todos ustedes. Nosotros nos sentimos muy contentos porque este trabajo para conseguir la venida de Sanjudas ha sido ardua, de un grupo de siete personas nomás. Pero gracias al apoyo de nuestros hermanos, lo hemos conseguido. Juntamente con usted, hermano presidente, que nos dio todas las facilidades del caso, juntamente con su directorio. Usted es testigo de todo el trabajo que se ha venido haciendo. Pero puedo decir, tarea cumplida, porque hemos conseguido nuestro objetivo. Hemos tenido que sortear muchos problemas. Pero esos problemas son internos en nosotros. Yo le agradezco de todo corazón a mis hermanos de las diferentes hermandades, llámese hermandad del mar, virgen del Carmen de la Legua, hermandad de San Martín de Corres y Milagro de la Perla, hermandad del señor de Lulén y todas las hermandades congéneres y hermanos que en este momento nos están acompañando. Sí he mentado a la hermandad de la virgen del Carmen de la Legua, no me puedo olvidar, una hermandad a la que yo me encuentro muy ligado a ellos, no me puedo olvidar de ellos. Igualmente, le voy a agradecerle, le voy a agradecer la presencia de nuestro presidente vitalicio, el señor Armando Dueñas, igualmente al doctor Alexander Curi, la persona con la cual hemos trabajado, hemos tratado mucho en estos días que hemos estado al frente de la hermandad. y es una de las personas que ha colaborado mucho con nosotros. Todo el éxito de esta, de este protocolo que estamos haciendo en este momento, se lo debemos, la hermandad se lo debe justamente al doctor Alexander Curi. Igualmente, yo agradecer la presencia del hermano, del señor teniente alcalde de la punta, a la señora regidora, y a todos ustedes hermanos en general. Esperamos, le pido por favor a mis hermanos, a la hermandad de la señora Consuelo y Mirador de Callao, que brinden todas las facilidades en estos dos días que va a estar nuestros hermanos de la hermandad de Caballeros de San Judas, que los apoyen en todo lo que sea posible. Antes, voy a, también debo agradecerle a nuestro, nuestro padre espiritual, José Escurra, porque también es una de las personas que ha trabajado codo a codo con nosotros. Nos ha ayudado bastante, nos ha aconsejado, hasta el último momento ha estado echando las bendiciones, y él también forma parte de este éxito, porque él en ningún momento nos apoyó, nos abandonó, siempre nos ha apoyado. Para el agradecimiento de todo corazón hacia él, esperamos nuestra directiva electa presidida por nuestro hermano Germán Soriano, siga trabajando con él, para así poder sacar adelante nuestra hermandad. No tengo más que decir, muchas gracias, voy a cederle la palabra al doctor, al de Sade Curis, alcalde de la provincia constitucional de Callao. Distinguidas autoridades, hermanos, amigos, todos del Callao, es realmente un honor para la ciudad en el marco de su 166 aniversario de creación política, recibir la venerada imagen de San Judas Tadeo. Creo que ha venido para transformar a todos y cada uno de los chalacos. Tenemos aquí un crisol de razas, de condiciones económicas, socioculturales, políticas, personales, de toda índole, pero todos bajo el manto generoso de los patronos que nos permiten ser cada día mejores y luchar a pesar de nuestros errores y adversidades. es por ello que ante el Señor del Consuelo, ante la venerada imagen de San Judas Tadeo y también con la generosa y siempre presente imagen del Señor del Mar y de la Virgen del Carmen, agradecer este altísimo honor que le confieren a la ciudad del Callao de recibir luego de casi siete años la venerada imagen en las calles del primer puerto del país. no requerimos darle la bienvenida porque él es dueño de casa, solo queremos decirle que nos sentimos cobijados y alentados para que en la oración y en el trabajo los chalacos seamos cada día mejores. Le pido a todos que con devoción y con participación cívica sigamos esta sagrada procesión para que no solo la imagen de la ciudad del Callao sino la transformación interna de todos y cada uno de nosotros sea una vivencia cotidiana y la satisfacción de saber que la sagrada imagen no en vano sino dejando huella transitó por las calles del primer puerto del país. Gracias por permitirnos que la ciudad pueda rendir este merecido homenaje y que el día de hoy entreguemos también la medalla del puerto la medalla de la ciudad a la venerada imagen que el día de hoy nos acompaña porque creemos que es un tributo de toda la ciudad de Callao. ¡Caidao! 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 El reconocimiento no es un patrimonio ni del alcalde ni de ninguna otra autoridad solo somos tan solo ciudadanos que representamos a cada uno de ustedes este es el reconocimiento del pueblo del Callao que le entrega su máxima distinción a la venerada imagen que el día de hoy nos preside en esta ceremonia tan importante. En el marco de este 166 aniversario no queremos más retórica ni discursos tan solo queremos seguir rezando y esa conversión interna para cada uno de nosotros y como buenos chalacos le diremos en agradecimiento de plenitud eterna de hoy y siempre ¡Caidao! 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 Municipalidad Provincial del Callao Resolución de Alcaldía 325 Callao 14 de agosto del año 2002 El alcalde de la Municipalidad Provincial del Callao considerando que es política de la Municipalidad Provincial del Callao resaltar la trayectoria de aquellas personas e instituciones que en virtud de su aporte han contribuido al desarrollo de nuestra ciudad y el país que dentro de este marco se tiene que el 17 de agosto del presente año la Sagrada Imagen de San Juan de Astadeo del Apostolado Franciscano de los Caballeros de Lima llegará en visita pastoral al puerto del Callao que la visita y la Sagrada Imagen de San Juan de Astadeo del Apostolado Franciscano de Caballeros de Lima a nuestra provincia constitucional debe ser reconocida por nuestra comuna otorgándole la medalla del puerto y estando al expuesto y en uso de las atribuciones conferidas a la Alcaldía por ley orgánica de la Municipalidad número 23 853 se resuelve artículo único rendir homenaje a la Sagrada Imagen de San Juan de Astadeo del Apostolado Franciscano de los Caballeros de Lima otorgándole la medalla del puerto de la provincia como titular del Callao regístrese comuníquese y cúmplase Alexander Cuidumachar alcalde Graciela Salinas Díaz Secretaria General Tiene la medalla del puerto en la cual ha sido distinguida la Berenafen de Cancud de Astadeo en manos del autor Alejandro Morales Donoglio se va a proceder a la imposición de la medalla del puerto se invita al el propio doctor Alexander Cuidumachar alcalde del Callao va a proceder en este momento a la imposición de la más alta distinción que otorga la Municipalidad Provincial del Callao a la venerada imagen de San Judas Tadeo a este mártir de Iglesia Católica a este santo de devoción a este santo de la amistad a este santo de la humildad a este santo de la lealtad en este momento el doctor Alexander Curi ha subido hasta las altas de plata de esta venerada imagen porque estamos con San Judas Tadeo y esta mañana renovamos nuestra fe renovamos nuestra devoción a San Judas Tadeo su identidad con valores cristianos con valores católicos chingrún 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 palmas por San Judas Tadeo palmas de Iglesia Católica palmas a la congregación a la orden de los padres franciscanos de Calco San Judas Tadeo es el patrono del trabajo y el patrono de nosotros los periodistas del Perú los periodistas de todo el mundo San Judas Tadeo su venerada en sus andas de plata en estos momentos van siendo colocadas las diferentes ofendas florales que han sido dispuestas por las autoridades del Callao las instituciones por las autoridades del distrito de la punta y en este acto de hermandad de unidad de lealtad a nombre del apostolado franciscano de caballero de San Judas Tadeo las palabras de su presidente el doctor Alejandro Morales Donogüe viene la Basílica de San Francisco de Asintes de Lima al Callao Reverendo Padre José Curra OFM director espiritual de la hermandad señora Consuelo de los milagros señor alcalde Alex Curri señores autoridades señores presidentes y mayordomos de las distintas hermandades que viven y se alojan en esta populosa provincia constitucional el apostolado franciscano de caballero de San Judas Tadeo se hace presente gracias a la invitación por su 58 aniversario de fundación de la hermandad del señor del consuelo señor del milagro del callao pero venimos también en peregrinación con el objeto de orar juntos y demostrar ahora que más necesitamos el pueblo estar unidos en forma espiritual buscando a un Cristo buscarlos ustedes y decirle hermanos hermanos chalacos aquí estamos presentes para orar juntos para pedirle a Cristo primero y a San Judas Tadeo su apóstol que nos apoyen que nos ayude bastante y que sobre todo nos dé fuerza para poder seguir adelante en esta lucha por la vida y para lograr muchas articulaciones de acuerdo a nuestras propias necesidades hermanos estaremos hoy mañana con el corazón prendido en el callao gracias San Judas Tadeo de la Basílica de San Francisco de Asís de los padres franciscanos descalzos el señor del consuelo rey misionero del callao de la parroquia del templo faro inmaculada concepción de los padres descalzos y ahora las palabras a nombre de esa parroquia que sentimiento expresión del pueblo del callao expresión y sentimiento de devoción de fe de unidad de lealtad de amor a la cristiandad de amor a los seres humanos del reverendo padre fray José Escurra parroquio del templo parroquio director espiritual hermandad hermanas y hermanos de nuestro señor jesucristo estoy muy emocionado pero a la misma vez siento la alegría de que todos confraternizamos con Cristo y con su apóstol San Juan de Astadeo en este día en este día tan especial y queremos que la fe en el Señor no sea vacía sino llena de esperanza llena de amor de ternura de comprensión de cariño porque a pesar que a pesar de todo lo que vivimos hay un espacio para Dios hay un espacio para nuestra fe y hoy en el Callao ese es ese encuentro ese espacio de la fe entre dos hermandades y así con la presencia de nuestro alcalde de todos de una u otra manera y el presidente de la hermandad de San Juan de Astadeo de Lima de nuestro presidente también de nuestro nuevo directorio del presidente de nuestra comisión directiva transitoria todos de una u otra manera queremos vivir esta experiencia de fe yo los invito a rezar todos juntos la oración que el mismo Cristo nos enseñó y de seguro San Juan de Astadeo rezaría constantemente a Dios Padre Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal amén y nunca olvidamos a María nuestra madre que siempre es nuestra intercesora a ella le decimos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como eres como eres en el principio de tu vientre de tu vientre de tu vientre el Señor esté con nosotros recibamos una bendición especial en este día de encuentro de hermandad entre el Señor de Consuelo y San Judas Tadeo y todos los aquí presentes en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén muchas gracias ha sido la bienvenida la recepción a nombre del pueblo del Callao a esta venerada imagen de San Judas Tadeo en su visita extraordinaria al primer puerto de la república en el centésimo sexagésimo sexto aniversario de la autonomía política del Callao en el cuadragésimo octavo aniversario de la vigencia y la presencia de hermandad del Señor del Consuelo y Señor de los Milagros ¡Viva San Judas Tadeo! ¡Viva! ¡Viva el Callao! ¡Viva! ¡Por San Judas Tadeo y el Señor Consuelo! ¡Chimpum! ¡Callao! ¡Chimpum! ¡Callao! ¡Chimpum! ¡Callao! ¡Panemas cristianas! ¡Panemas católicas! ¡Agradece la presencia esta mañana de las hermandades congéneres de Lima y Callao volcadas en esta avenida Roqueza y Peña de la presencia de cada niño de cada joven de cada hombre y mujer de Lima y Callao y los invitamos a todos a continuar acompañando en esta visita especial a esta en la imagen de San Judas Tadeo uno de los doce apóstoles de Jesús el Tadeo que significa ser amable el San Judas Tadeo de la humildad el San Judas Tadeo patrón del trabajo a ese San Judas Tadeo le pedimos sigue protegiendo a este tu pueblo haz de cada uno de nosotros mejores hijos mejores padres mejores ciudadanos haz de cada uno de nosotros mejores católicos gracias muchas gracias San Judas Tadeo por esta visita que haces aquí a este tu pueblo al pueblo de Callao que es indigualmente una devoción por ti se le invita a todos los hermanos de las hermandades congéneres para tomar las andas muy firme y un tema muy injusto a todos la mesa progression спокой y antes que en se le demande par la ¡Gracias! 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 ...a entera, a piedad, puesto de pie, recibimos a la Catedral de San Juan, y en día, ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! La gracia y la paz de Jesucristo en el Señor estén con todos ustedes. Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy un aplauso para la Virgen María en la Asunción. Pero el triunfo de María es fruto de la muerte resurrecida de Jesucristo. Por eso al Señor, al Señor de la Consolación, un gran aplauso. Y a San Buda Estadero, que nos visita desde el mismo aquí a los hermanos de la hermandad. Dicen hermanos que estamos en una misma familia, la familia de la Iglesia. Pero también, a San Buda Estadero, lo consideramos el primo de Jesús, dentro de la familia entonces de María, de Jesús y de los hijos. Seamos familia de Dios, y hoy celebran el triunfo de María, la primera criatura que se saltaba en cuerpo y alma. Yo confieso ante Dios, todo poderoso, que a los seres hermanos, que le dan su defensa. Amén. 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 Se abrió en el cielo el santuario de Dios, y en su santuario apareció el arca de su llave. Después apareció una figura cortentosa en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna por pedestal, coronada con dos estrellas. Después apareció otra señal en el cielo, un enorme dragón rojo con siete cabezas y diez muertos y siete diaderas en las cabezas. Con la cola parreó del cielo un tercio de las estrellas, arrojándolas a la tierra. El dragón estaba enfrente de la mujer que iba a dar a luz, dispuesto a tragarse el niño en cuanto naciera. Dio a luz un varón, destinado a gobernar con pan de hierro a los pueblos, arrebatar al niño y lo llevarlo junto al trono de Dios. La mujer vino al desierto, donde tiene un hogar reservado por Dios. Se oyó una voz en el cielo, ahora estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Con vosotros. Lectura del Santo Evangelio de tu Sagrado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó a la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a vos en Cristo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría y de mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor no se cumplirá. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios tu salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a detenirles. A los hambrientos los colpa de miel y a los fritos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham, su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel los tres meses y después volvió a su casa. ¡Malabra del Señor! ¡Gloria al Espíritu Santo! Asunción al Cielo, oremos como Cristo nos enseñó. Padre, Jesús, que estás en el Cielo, santificado sea el Cielo, vengan a nosotros los dueños. Hagan su voluntad a la tierra del Cielo, dan su voluntad a la tierra del Cielo, dan su voluntad a la tierra del Cielo, perdóname a nuestros pecitos. Como también nosotros, con la tierra del Cielo, todos los padres, que están en la tierra del Cielo, vengan a nosotros los dueños. ¡Vivranos de todos los amables Señor! Y concedernos la paz a nuestros hijos, para que el Señor sea siempre con ustedes. ¡Vivranos de todos los pecitos! 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 Dios, tú le quitas el pecado del mundo, tú le quitas el pecado del mundo, ten piedad De nosotros, oh Señor, oh Dios, tú le quitas el pecado del mundo, tú le quitas el pecado del mundo, ten piedad De nosotros, oh Señor, oh Dios, tú le quitas el pecado del mundo, tú le quitas el pecado del mundo, ten piedad De nosotros, oh Señor, oh Señor, oh Dios, oh Dios, tú le quitas el pecado del mundo, ten piedad De nosotros, oh Señor, 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 oh Señor Y luego, bendeciré a la religión de San Judas Tadeo, los de Santa Iglesia, de la Iglesia de San Francisco de Díaz. Bendeciré a continuación a los hermanos de San Judas Tadeo para esta memoria para mí. El Dios que en su providencia amorosa y su salvación en el humano por el fruto bendito deseo de la vida de María, os golpe de su bendición. Amén. Y os acompañe siempre en la protección de la vida, por quien habéis recibido al autor de la vida. Amén. Y a todos ustedes los que nos sois por acelerar la devoción de esta fiesta de María en su asunción a los cielos, el Señor les conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino. Amén. Y la bendición de Dios, todo por Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanece para siempre. Amén. Bien. Y la bendición por esta herencia. Bendición por la reina. арquí bendición. Amén. Gracias. 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 Hoy te damos gracias por esta imagen de Sagunda Stadeo, que nos recuerda tu amor permanente de Padre, que es signo de tu bondad. También esta imagen del Señor del Consuelo. Sabemos que te maliquitas en todos los hombres buenos y santos que han vivido en su mundo. En primer lugar, en la Virgen María Madre y Señora Nuestra, cuya fiesta de la Asunción hoy en general. Gracias. Le damos gracias por esta imagen de Sagunda Stadeo, que nos recuerda su amor y también su intercesión con nosotros. Que veneramos con devoción a través de esta hermandancia histórica en el Callao de Sagunda Stadeo. Acepta, Padre bueno, que se alabanza junto a la súplica fidel de sentir siempre tu presencia y esta imagen que veneraremos aquí. Nos recuerda tu amor y también el testimonio y la intercesión de Sagunda Stadeo. Te lo pedimos con Jesucristo nuestro Señor al suelo y salvación de nuestras almas. Amén. 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 Lima, 8 de agosto de 2002. En la fecha, el directorio general del apóstolado francicano de caballero de Santúa Tadeo ha expedido el siguiente decreto número 002-2002, considerando que el apóstolado francicano de caballero de Santúa Tadeo es una asociación guía de varones católicos para defender el apóstolado secular, cultural, social y representativo. Que, dentro de los fines de la institución, está el rendir junto a Cristo Nuestro Señor y a la Santísima Vierta, así como el desarrollar y arreglar los vínculos de amistad y confraternidad entre los miembros del apóstolado e instituciones afines. Que, de acuerdo a las atribuciones confedidas al presidente de la institución, está en la detención de la representación del apóstolado en todas las actividades internas y internas. Que, habiéndose programado realizar una visita pastoral con la sagrada imagen de los más altos patrones a la provincia constitucional del Callao, los días sábado 17 y domingo 18 de ese curso, se ha visto por conveniente dejar peregrinizada su presencia, como vivo recuerdo de su predigración, al puerto del Callao, otorgándoles una contemplación a las sagradas imágenes del Señor del Consuelo y del Señor denominado del Callao, así como a la Santísima Vierta del Carmen de la Legua, con el voto probatorio de los miembros del directorio general, reunidos en sucesión del 5 de octubre de 2002, estando recordado decreta, artículo primero, otórguese la máxima contemplación de la orden de este primer grado, a las sagradas imágenes del Señor del Consuelo. Artículo segundo, la presente contemplación será impuesta el día domingo 18 de agosto, al término de la cena organística, a realizarse en la parroquia y en la procesión Templo de Parroquia. Artículo tercero, dése cuenta en la Asamblea General para su conocimiento, que la sensación, regístrese, comuníquese y cúmplase. Alejandro Morales, dono buen presidente, Ricardo Patrón Aguilar, secretario general. ¡Aplausos! 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 ¡Reciba usted la contemplación señalada! Gracias. 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 Para que ustedes lo lleven como un recuerdo de nuestra amistad, igualmente la decimaquinta cuadrilla hace entrega de un recuerdo, la decimaquinta cuadrilla a la cual yo me honro en pertenecer, ustedes van a pasarle a ella. Gracias. Gracias. Agradezco de todo corazón, no solamente a usted, hermano presidente, sino a todos los integrantes de su hermandad por haber compartido estos dos días con nosotros, que para nosotros quedarán como un recuerdo de que nos conociéramos muchos años y tenemos mucho camino por recorrer el punto con ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Salud. Salud. Gracias. 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 Acompáñenos a cantar el himno al señor de mar. Gracias. 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 El Patrono de este puerto, Señor del Mar. Gracias a San Judas Tadeo. Así también te pedimos que nos acompañes a nosotros, que nos protejas y nos ilumines para seguir el camino de Cristo y el ejemplo de San Judas Tadeo. Por eso te decimos Dios te salve María. Señor María, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. La imagen de San Judas Tadeo. Nuestro agradecimiento al territorio de la hermandad del señor José de Callao, al señor, al hermano. Alejandro Morales, presidente del apostolado de San Judas Tadeo. Por esta visita que han hecho pues a nuestro local institucional. Hermanos del señor Consuelo, hermanos del apostolado de San Judas Tadeo, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento especial. A la séptima cuadrilla del señor Consuelo y a la decimoprimera cuadrilla del apostolado de San Judas Tadeo, nuestro agradecimiento. Hermanos, hermanos y hermanas, el aplauso fuerte para el señor Consuelo y para San Judas Tadeo. Gracias, hermanos, por permitirlo venir a superar después a estos grandes y grandes periodistas de hoy que se están juntas en esta despedida de la visita histórica de San José Diego al Porto Callao. ¡Alvin! ¡Qué dijo! Ponen el aplauso para la decimopinera cuadrilla de la posibilidad de San José. ¡Alvin! ¡Qué dijo! ¡Hijo! A la decimopinera cuadrilla, el aplauso también a San José. ¡Alvin! ¡Alvin! Gracias, señor Consejo. Está haciendo, va a salir de ingreso, las Sagradas Andas del señor de Consuelo. ¡Acá está! Ya se encuentra en la bruta el directorio general de la hermandad, acompañado por el directorio de la hermandad, señor de Consuelo. ¿A ti mismo? ¡Okay! ¡No! ¡Sí! Agradecemos la presencia del doctor Alejandro Morales Donogues, presidente del apostolado de Caballeros Tampudo Sadeo. Asimismo, al señor Ricardo Chira, presidente de la Junta Transitoria de la Armada de Consuelo y Negros. También debemos de agradecer al director espiritual de la Iglesia Inmaculada Concepción, José Escurra. Muy agradecidos por la visita. Y en estos momentos va a ser ingreso la Sagrada Sala del Señor de Consuelo. ¡Nos llevaron con un fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso para el señor de Consuelo! ¡Fuerte aplauso para el señor! ¡Ven, ven! ¡Ven aquí! ¡Oye, por el otro, ¡qué más grande! ¡Eshurra! ¡La Katய! ¡Fuerte aplauso para el señor! ¡Fuerte aplauso para el señor! ¡Fuerte aplauso para el señor! En estos momentos se está acercando a la ruta donde se encuentra nuestro patrón, San Martín de Córdoba, haciendo el saludo correspondiente. ¡Aplausos, hermanos! ¡No se escuchan esos aplausos! ¡Es nuestro señor que está ayudando a nuestra casa y nuestra sede institucional! ¡Aplausos! ¡Ya se encuentran! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Vienes a este, nuestro callao querido, a dejarnos todo tu amor. Y por ello, en este recinto, te recibimos de corazón, como buen apóstol de Jesús. Eres paladín del perdón, y por eso te improbamos tu intersección ante Dios, para que podamos decir con todo el corazón. Todos a rezar, hermanos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen. Y no nos dejes caer en la deslación, en los demás. Amén. En estos momentos, va a ser uso de la palabra el hermano presidente de la hermandad, Rubén Basalar, mandamiento. No, no. Me bendito, Padre, director espiritual de la hermandad de Justo Caradores y Salvadoras, de la hermandad de Justo Caradores y Salvadoras. Me bendito, Padre, Jorge Oscurra, orden practicado nacional. Me bendito, Alejandro Rubánez de Mago, presidente del apostolado de Caballero de Justo Caradores de Lima. Señor Ricardo Chira, presidente de la Junta de Transistorias de la hermandad, señor Casuelos y señor Adelieva. Hermano Elías Castro, presidente de la hermandad de De Mundo, señor De Lundia. Hermano presidente de la hermandad de San Pedro, de Caldeos de Callao, de la orden francescana de Templo de Cácero. Hermanos, presidentes de la hermandad de los cargadores del Carmen de Valero. Hermanas y hermanos, es para esta institución la hermandad de culto cargadores y salvadoras de San Martín de Coro de Callao un honor y un gran privilegio recibir aquí en su sede social las andas sagradas del apóstol San Judas de Dios. Segunda vez que nos visiten en el Callao y primera vez que recepcionarlo aquí en su sede social. Para todos nosotros los martirianos es verdaderamente un honor tener las sagradas andas del señor del consuelo.